El laberinto Ah, bueno, de hecho no puedo hacer nada ¿Qué pasa, James? ¿Ya? Vale, no ocurre nada, no sé, una cosa muy curiosa Bueno, vamos a terminar de explorar esto En el capítulo anterior ya vimos que tuvimos un enfrentamiento contra un boss El padre de Ángela Una mala bestia que me ha dejado sin munición Solo me quedan dos cartuchos del fusil, dos disparos No sé yo cómo me la voy a apañar Bueno, empiezo a encontrar munición a punta pala O no sé yo ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Justo antes ¿No te recuerdas? James, adiós ¿Has algo sucedido con ti? After we got separated in that long hallway Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful Remember that time in the hotel? Maria You said you took everything But you forgot that videotape we made I wonder if it's still there How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary So you are Maria So you are Maria I am If you want me to be All I want from you is an answer Doesn't matter who I am I am here for you, James See I'm real Don't you want to touch me? I am I don't know Well If you happen to make up your mind I'll be waiting I, uh I'll find some way to I'll come back I promise Bueno, 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 bueno Vamos a ver Maria ¿Qué pasa si intento entrar a la habitación? ¿Está ahí ella todavía? Vale Vale Vamos a hacer una cosa Voy a mirar la pared A ver qué ha pasado Si al activar la escena con Maria Uh ¿Y esto? A ver Quita eso A ver ¿Qué hay ahí? Vale Vamos a seguir trasteando Vamos a seguir trasteando Vale Vale Tenemos que Abrir 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 Paso Vamos a trastear A ver Hay que buscar una puerta abierta Ahí está Vale 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 Y una escalera y salimos Bueno, una escalera No sé yo Esto es ¿Ahí puedo dejar de caer? No, no se puede dejar caer Vale ¿Hay otro hueco? Tampoco Sí, podemos subir por aquí A ver Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Vale Por ahí podemos continuar A ver Ahí ya no Porque hay un hueco No podemos hacer nada Oye, ¿y qué pasa con Maria? ¿Se va a quedar ahí? Bueno Vamos a ver Una pared un poco despeluchada A ver Nada Cerrado ¿En serio? A ver esta Esta está abierta Sí, pues vienen enemigos Pero no tengo Ni un pollo de retiro O sea que hay que tirar A palazos A ver ¿Qué enemigos me sale? Pero bueno Me salen las hermeras Ah, bueno Si es una cucaracha de mierda De esa No está Fuera Venga, mira Ya hemos conseguido algo Tres balitas de pistola Ven, nos da una piedra Aquí tenemos un mapa Sí, nos lo va dibujando Vale Zona podrida Y no hay nada más Por aquí A ver Eso que es No tienes el objeto Ahí hay que cortar eso Yo creo Vale A ver, a ver A ver Bueno Mucho de estos Esto es mejor evitarlo Porque Ando tieso en munición Ah, que está abajo el bicho Que sigue Vale No sé muy bien Donde voy A ver Si te indicas Jaula colada A ver si puedo abrir aquí Aquí tenemos Cajones para abrir Venga Y soltando munición Que está la cosa muy mal Vale Vale ¿Dónde estoy? Ah, vale Me he dejado por ver Es Pues no voy a avanzar Dejándome cosas atrás Hay que volver Y aquí va el bicho Ah, bien Muévete, muévete James Muévete Ahora a la izquierda Esta puerta Vale Atrás 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 No hay nada ¿En serio? Callejón sin salida ¿Cómo me la liar De esta manera Qué golfos Vale Y ahora aquí No, tengo que ir para adelante No hay otra opción Vale Vale Entra ahí Nada ahí Genial Eso está cortado Vale Media vuelta Por aquí ¿Está cerrada? No He podido entrar A ver, a ver, a ver Que nos volvemos locos aquí Mira ¿Qué demonios es lo que me ha salido, tío? ¿Cómo no? Cero maniquí Increíble Si te he metido cuatro palazos ya Ojo Te tengo una Vale Así de momento contamos Vale Quería mirar esto A ver ¿Te ha cortado? ¿En serio? Prohibido gastar balas Chavales Prohibido gastar balas Que no tengo Me quedan tres Y hay que conservarlas Así que si salen maniquís A palos Hay que matarlos Venga Dame munición, hombre Un cartucho de escopeta, tío Que me hace una gracia, tío La poca munición que dan Sí Hay Mucha munición En sentido de que Son muchas veces que te dan Pero claro Te dan una bala Dos balas Tres balas Vale ¿Eso qué es? ¿Tienes que meter la mano ahí? ¿En serio? Mecha para mechero Vale Mecha para mechero O sea que hace falta Un mechero A ver A ver Aquí hay alguien Tienes donde para coger Hay una puerta Vale Hay nada más por aquí Ábrela Aguanta, aguanta Hay que pasar corriendo Hay que pasar corriendo Vale Me está intentando dar Pero no No lo consigue Entra Que no podía pasar Me tenía corredado Aguanta, aguanta Cuidado Joder, pero si estoy cubriéndome Estoy cubriéndome Es que tiene mucho más acaso Genial Me ha puesto las pilas Me está bajando la munición Y la vida En los últimos capítulos Una barbaridad Venga, échate Fijaos Cómo baja Madre del amor hermoso Vale Ahí tengo que desatascarla Que tiene Pestillo Antes de nada Vamos a mirar por aquí Sería A ver ¿Qué es el serrudo? Una enfermera No me la voy a hacer Vale, genial Ahora sí que la hemos liado Ahora sí que la hemos liado Vamos a jugar al corre Que te pillo Atrás, atrás, atrás A ver Habiendo objetos así por medio Es más fácil enchufarla Genial El único artucho de escopeta que tenía Gastado Bueno Sigamos Eso es Una llave de hierro ¿Qué abre esta llave de hierro? ¿Qué abre? La encontré en las profundidades Vale Es posible que sea de un mechero Combinar Vale Ahí ya nos lo está diciendo Que hay que combinar Hay que seguir Hay que seguir Por cierto ¿Cómo se llama esta zona? Hemos dicho La zona podrida Tela A ver Ahí no hay nada Sí Aquí hay algo Mira Jeringazo Jeringazo coge Vale Según esto Tenemos que salir Derecha Vale Por aquí ¿Este mueble Le he mirado? Sí, no Sí, está abierto Ahora hay que pasar corriendo ¿No? No, no, no No es por aquí Media vuelta James Por el otro lado Vale Aquí Aquí a la izquierda Ahora Pasamos corriendo ¿Qué es eso? Coge A ver Ya está Como que no No me detecta Es que macho Es que me jodo Un huevo Tío Que no me detecte Bien El tema De la física Tío De Lo que hay que Interactuar A la mierda Está el bicho Este que está Por aquí No me voy a llegar A pegarle tiro Porque no A ver Por aquí Mejor A ver ¿Dónde estamos? Usamos la colgada Darme munición Cabrones Pero no una bala Darme Para defenderme Medio bien Cuatro de fusil Ahora lo que me daría mejor Yo creo que sería Usamos la llave Lo que me vendría Bastante mejor A ver ¿Qué es eso? ¿Tienes que meter la llave ahí? Usa la llave La mano Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha hecho daño? ¿En serio? Eso hay que vaciar La bañera La bañera Sigamos por aquí Ah, aquí hay una válvula Parece que hemos hecho algo A ver Puedo coger lo que sea Vale Mechero roto Bien Lo combinamos Con esto Y me falta un tercer objeto Para combinar Seguramente gasolina Para el mechero O una piedra Porque dice que estaba roto Gasolina si tiene Pero es posible que le falte La piedra al mechero Aquí ya no viene nada Hay que volver Sí, es que queda un hueco ahí De hecho por mirar Pero es que está el puñetero bicho ese Ya ocho quedan ¿Cómo vuelan tío? Vale Justo detrás Tengo el hueco Este Bueno Pongo la puerta Que me dé aquí Vale Eso hay que usarlo ahí Lo tengo claro Hay que usar el mechero Junto con lo otro Y con lo otro Vale Pero me falta un objeto Y el objeto que me falta Va a estar ahí En el trozo que me queda Por verde Más para seguro No hay nada Vale Cuidado que viene el bicho ¿No? Está Pasando Es que no sé Porque antes No se ha metido por el hueco El amigo James ¿Por qué no te metes? No se mete tío O no me detecta eso tío No sé A lo mejor hay que hacer algo ahí Vale No viene el bicho ¿No? Por lo menos Vale Voy a mirar en el otro lado Ni caso Ni caso Ni caso Eso Eso Bien esquivado Joder Casco de bichos Aquí no entra No entra Pero está sonando la radio Con lo cual Aquí hay algún enemigo ¿Qué enemigo es? En primera Un tristán de estos A este De todo que usar Atrás 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 A ver No te levantes No se te ocurre levantarte Vale Vale Hay una estantería Hecha polvo Que no tiene nada Aquí tampoco Vamos a ver Por aquí Nada Nada tampoco Vale Eso lo puedo mover Para colocarlo ¿Dónde? Sabía que Un puñetero Maniquí de estos Atrás Atrás Así me da Maniquí Son muy cabrones Tío Vale Me ha metido un jeringazo Vale Pues yo me voy a echar Un esto De jeringa Muy bien Vale Vale Eso hay que empujarlo ¿Hasta dónde? Vamos a mirar Eh Listo de papeles Fuera Vale Coge munición De la pistola Siete disparos Vale Tiene nada Que no hay nada Vale Vale A ver A ver Esto hay que moverlo A algún sitio Vale De momento lo vamos a dejar ahí A ver ¿Esto se puede golpear? ¿Esto pared? No Eso hay que ponerlo junto A algún sitio O pegar A algún lado A ver No hay ni nada Ahí Vale Venga Arriba Y arriba Atento Pues hay algún maniquí No Suena algo Tío ¿Qué suena? ¿La nevera? ¿En serio? ¿En serio? Cap para mechero Yo dije gasolina Pues sí Vale Venga Darme munición Anda Que estoy más seco Diez balas de pistola Vale Más cositas Miremos por aquí A ver Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Voy a mirar a ver Si hay alguna cosilla Que se me ha pasado ¿Qué está cerrado esto? ¿No se puede abrir? Es que está la puerta Como dibujada la pared Tío Cosa más curiosa Tío Pues tengo que hablar Sobre mis pasos Espera un momento Espera un momento A ver ¿Puedo volver ahí arriba? No No a no ser que pueda mover algo A ver Esta puerta ¿Dónde estamos? Vale Ya sé dónde estamos En el hueco Por el que no podía pasar antes Vamos a ver ¿Por qué no podía pasar? Porque había un armario Por eso no Vale No era un fallo el juego Es que simplemente Estaba bloqueado La zona de paso Ahora sí puedo arrastrarme Vale Antes de nada Voy a coger esto Venga Una disapónica Todo tiene explicación En esta vida Chavales Vale Hay que pasar muy rápido No está el bicho Venga Todo rápido Y a la derecha No está el bicho No está el bicho Venga Todo rápido Y a la derecha Vale Espera Hay que combinar Combinamos Esto Con el mechero Y con eso Vale Ya tenemos un mechero Listo Vale Venga Prende Venga Vamos a ver No está el bicho Vale, me ha guardado automáticamente, hay que tirarse por el agujero, por lo que veo. Vale, estoy... ¿me dice dónde? Ah, María, pared extraña. Vale, primero voy a mirar por aquí. Vale, vamos a guardar, llevamos un rato por si acaso. Venga, 14 horas y media. Vale. Ahora me parece cerrado eso. A ver. Cubo giratorio, María, pared extraña. Voy a mirar a ver cómo está María, a ver si... A ver si nos dice algo. Vale, no me deja... ¿está tarateando? ¿está tarareando? No lo dice nada María. Pues... Vamos a tantear, porque a lo mejor puedo tantear el cubo giratorio. Vale. Me deja, de hecho, tantear... Bien. Algo más abierto ahí. A ver... Yo creo que esto es lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? A ver... Espérate un momento... No hay nada... Nada por ahí... No. Aquí no puedo hacer ya nada. A ver... Eh... ¿Te más queda bugueado? No te atasques, eh, James. No me digas. A ver... Se queda enganchado a veces, tío. Ahí le da por aquí, no. Me estoy mirando... Vale, pues el cubo hay que moverlo. Esa de los dos teanulicos ya la había hecho. Esta no la he hecho. A ver... A ver qué descubrimos aquí. Sí, está la pared extraña esa. Que tenía ahí como una especie de... No sé muy bien decir. Como espíritus, almas, no sé. Venga, bajemos. Por aquí. Mejor lo encontramos aquí a punta para la munición, eh. Oye, pues no nos vendría a llamar. Vale. No sé. Pues... No hay nada. ¿Por qué este agujero? No, es una... Es una reja. A ver, ¿puedo pasar por aquí? No. A ver... Ahí tampoco hay nada. ¿Por ahí puedo pasar? No. No hay nada porque además, fijaos que Jane no mueve la cabeza. ¿Vale? Entonces si no mueve la cabeza no hay objetos para interactuar. Aquí no hay nada. Hay que seguir girando el cubo. Vale. A ver... Vamos a ver. Aquí tengo para subir y para bajar. Ahí no hay nada. A ver... Vale, esto yo creo que es lo mismo que hemos visto antes. No, no, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. A ver... No, he bajado pero no... Cuando se atasca el personaje le das a lo del movimiento de esquiva y parece que se desatasca. Hay que subir. No hay que bajar. Hay que subir. A ver... No te atasques, eh. Ah, no. Que no me deja subir, de hecho. Hay un trozo de escalera pero no me deja subir. Vale. A ver... Esta ya la vi. Que no recuerdo ahora mismo si la vi. A ver... Sí, esta es la misma que estaba, no? Ahí no puede subir, a ver... Esta ya la vi, que al bajar no pasaba nada. No había nada. Nada... Nada por ahí... Aquí tampoco había nada, ¿no? Vale, pues no. No, no es... Hay que seguir girando. Vale. Esa nos aparece. A ver esta. Esta sí que no la había visto hasta ahora. Vale. Ahí puedo subir. Sube. Sí. Esta no la había visto. Vale, aquí ya no hay nada. El paso está cortado. Ah, aquí hay un hueco. Por aquí. ¿No está marcando el mapa? No, no me deja. Con lo cual aquí no hay mapa. Cerrado. Cerrado. ¿Se ha ruido, veis? Zona destruida. Vale. Eh... Me he dejado una puerta aquí. ¿Ahora no puedo abrir? Ahí. Pero tiene pinta de que estaría bloqueada. Seguramente no hubiera... No hubiera nada. Pues... Por aquí. Avancemos. Me ha guardado. ¿Vale? Eh... ¿Qué es eso que se mueve por la pared? Vale. Ahí puedo bajar. Desde el otro lado. O sea que desde aquí nada. A ver esta puerta. Cerrado. Solo puedo avanzar. A ver. A ver. Abierto. A ver qué es por aquí. Vale. Ahí hay un agujero por el que puedo pasar. Y aquí, ahí. Qué bien. Munición para el fusil. Ya tengo seis. Ya tengo seis. A ver. Ahí no hay nada. Mira. Munición para la escopeta. Tres cartuchitos. Muy bien. Vale. Aquí tenemos una bella exotónica que me llevo. Vale. Que me coloque el mapa. Ahí puedo bajar. Voy a desatascar esa puerta que parece que se puede desatascar. Eh, eh, eh. Más aquí. Joder. Lo he visto tarde. Lo he visto tarde. Condenado. Está escondido ahí. Mira. Venga, ir soltando munición. Sí, señor. Vale. Puerta desatascada. Vale. Salimos donde lo he guardado. Ahí puedo bajar. Y espérate un momento. Que por aquí parece que puedo continuar. Ah, qué enemigos, eh. Pues mira, ya que la he cogido. Me la he hecho. Solo queda el hueco ese. Vamos a entrar en el hueco, a ver. A ver. Ah, no puedo porque hay algo. Bloqueando. Vale. Con lo cual. Ah, bueno, pero desde la habitación. Parece que puedo entrar. A ver. Desde esta. Aquí hay un enemigo en algún sitio. A ver. A ver. Esta puerta. Cerrado, ¿no? No es que esté cerrado. Es que está bloqueado. Se puede abrir desde el otro lado. Ah, pasa por ahí. Vale. Vale. No hay nada. Tiene pinta de que no voy a poder hacer nada. Tiene toda la pinta. Voy a tener que bajar sí o sí por aquí. No hay otra. Por la escalera. Venga, baja. Va mala. Va. Muy despacio, eh. Vale. Uno de estos nos arrastra. Y no hay problema por eso. Vale. 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 Perfecto. ¿Qué es ese ruido? ¿Enfermera? No viene nadie. ¿Otro agujerito dónde meter la mano? No. Un agujerito me está indicando que hay una llave. A ver, ¿qué es lo que viene? Otro de esos que salen. Vamos a meterlo en el sacazo. Vale, perfecto. A ver, no nos perdamos. Vale, una puerta. Una puerta, ¿dónde? Aquí. Genial. Cerrada, ¿no? Vale, no puedo entrar, entonces. Jejejeje. Qué cabronazos que son. Mira, mira, mira la munición. Genial. 16 balas. Ya es otra historia, hombre. Así es. Fuera. ¿Vamos bien? Sí. Algún sitio llegaremos. Vale, brinada. Por aquí. Sube, sube. 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 A ver dónde salimos. Vamos. Vale. Bueno, tenemos aquí una celda que nos... Una verja que no nos permite pasar. Hay que entrar. Vale, un maniquí de esos que se cuelgan por las paredes, ¿no? Puñeteros son, tío. Los puñeteros son, tío. Vamos a meter por aquí. Mira. Genial, tío. ¿Cómo demonios? Vale. Es que son asquerosos, tío, estos bichos, tío. Les estoy cogiendo un gato, tío. Venga ya, hombre. Qué asco de bichos, tío. Te lo juro. Es que son los peores. Los maniquíes son los que escalan. A ver. Viene otro, ¿no? Es que a lo mejor tengo tres tiros de escopeta. Con un disparo de escopeta bien dado. Pero asegurando el tiro. Es que la escopeta lo calcula muy bien o no vale para nada, tío. En el momento que esté un poco lejos... Toma. Me estás tiritando. Ya, baja de ahí, hombre. Golfo. Hace puñetas. Genial. Me he quedado tiritando de munición. Un disparo de escopeta. Y 6 de rifle. Ht1, anda. Ht1, anda. Vale. Puerta con esposas. Voy a terminar de dar la vuelta por aquí, a ver si hay munición o algo. Enemigos no hay, ¿no? ¿En serio? Dale, dale, dale. Eso es, tío. Ya me tengo. Ahora sí que ya no quedan enemigos aquí. Venga. Vale. Pues tengo que bajar por las escaleras. Es que no hay otra, macho. Venga. Baja. Antes subimos, ahora es bajón. Bueno, es como un segundo piso, ¿no? Vale. No se vea. Aquí no hay algo o nada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se acerca? ¿Qué es eso que me marca como una X? Ah, que pase. Joder. Puñeteros maniquís, tío. Es que es un horror, tío. Aquí está aquí a la vuelta esperándome para... Te he visto, te he visto. Fallaste. vamos bien si vamos a salir al sitio de la llave aquí estaba la llave coge 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 la pequeña para que nos abriga las esposas imagino quitamos el cierre de aquí y antes de salir vamos a mirar aquí a ver no me gustaba como son abuso cerrado vale pues tenemos que subir el siguiente mapa ese es el congelatorio hay puerta con esposas ahí tenemos que ir la escalera 1 tenemos coger que la que nos queda al lado vale y nosotros estamos aquí vale a la escalera como vale justo detrás por aquí y ahora desde aquí toda la izquierda está al fondo enemigos no nos hemos despejado por ahí hay algo pero no sé qué vale esto era lo que me marcaba la puerta con esposas usa la llave pequeña y ahora ya podemos usar esto para abrirlo vamos cuidado maniquí de los que de los puñeteros vamos toma va a hacer puñetas no hay munición no hay ninguno más hay uno pero voy a pasar de él aquí viene el coleguita aquí viene el coleguita vamos a dar vueltas alrededor me ha cogido me ha cogido copas guarro ha explotado vale vale eso tengo que colocarlo donde tengo que colocarlo a ver ahí vale venga coge esto vale suelta vale y ese hueco es el que vimos antes que estaba bloqueado no si que hace eso ahí vale pero a nosotros nos interesa ahora mismo empujarlo y colocar esto a ver dónde nos lleva eso venga arriba joder ya está sonando la radio macho y no he caído eh venga un catucho rifle me da eso jajaja de fusil vale esto me lleva el 4 que el 4 hasta ahora no lo había visto osea me lleva algún sitio que hasta ahora no había visto vale vale ahí perfecto pues tengo que bajar munición por aquí o bebida o algo nada de nada no pues venga bajemos a ver a ver por aquí que es eso que me marca ahí una puerta quitarle este vale y ya está abierta esa de ahí vale ese ruido no hay salida como que no hay salida ah que es que hay un hueco ahí abajo no tienes el objeto necesito algo para cortar eso corto alambres o algo así a ver vamos a mirar por aquí a ver me ha guardado eh ojito en serio ah es que me deja un hueco ahí a ver que no me quiero dejar nada vamos a mirar aquí primero por si hubiera munición o algo mira vamos recarga si va a la de pistola change bueno nuestro amigo cabeza pirámide pues no tengo para pegarle tiros o sea que ahí ya puedo correr vamos a subir vamos a subir vamos a subir no sé si nuestro amigo subir a escaleras espero que no échate una vale vale a ver eso que es eso es nada ahí y nada ahí me haces venir hasta aquí para que luego no haya nada a ver si aquí hay algo no hay munición cabrones mira no te lo digo lleva la de pistola y ahí un jeringazo no vale ya tengo 14 y eso es todo por un mundo todo un mundo por delante la dice vale pues 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 aquí no hay nada más hay que bajar al lado con nuestro amigo está ahí abajo sí por aquí tiene que haber puertas está tanto vale que viene nuestro amigo cuidado que me coge, uff, cabronazo tío, no pasa por el buco ¿no? vale tengo la escalera, hay una zona que no he mirado del mapa, tengo que salir y chulearle un poco, para explorarlo todo, venga salgamos, vale ya viene ¿no? él tiene que venir por ahí ¿no? ahora sí está todo explorado vale, ahora sí me sale el mapa explorado todo, no, me sigue faltando una parte, joder voy a vamos a dar toda la vuelta, venga creo que sólo haya uno no tiene nada, vale no hay nada, ahora sí me aparece todo explorado, más bien, pues ya sabéis de dónde tenemos que ir, por la grieta esa puerta doble, la grieta vale, y ahora dónde estoy? cuidado, atrás no hay nada ¿no? ¿qué es lo que viene? ¿enfermera? ¿enfermera? venga, venga, ahora vale, fuera enfermera vale, aquí en el suelo, mira a ver bien, que la linterna alumbre, no hay nada ¿no? vale, si hay balas vale, algo viene eh, munición de escopeta, si con un tiro la derribo ah, bueno, si no es una enfermera, no, sí, sí, no, es un tristán vale, esto nada vale a ver cuidao cao aun voy a amить el chuda, Los arrojados a este chate una de estas Vale, ya, hombre Tanta tontería Da igual que me dé Porque ahora me iba a echar una jeringa O sea, que me da igual Ah, ¿he muerto? Pero si me estaba echando una jeringa Bueno, amigos Cosa curiosa, ¿eh? Hemos muerto, en fin No estaba muy lejos, por suerte Venga, vamos a ver Que esta vez no nos pase Que nos pille Vale, esta es la lanzanera Vamos a ver que venga para acá un ratito Genial Vente por acá Vente por acá Vente a hacer puñetas ya, hombre Joder, la que me has liado aquí, ¿eh? Es que te salen tres en un pasillo estrecho Y es que eres carne de cañón, macho Eres carne de cañón A ver si por aquí me dan munición Ya que me la he bebido En un momentito A ver Venga, dibújame el mapa Una puerta Vamos a ver dónde nos lleva esto Puerta abierta Mira Si lo que quiero es que me deis munición No tanta vida Si vida lleva un montón Lo que quiero es munición Vale, eso que es Vale Justo lo que buscaba Vale, alicates Sí, ve Ya dejé una cizalla Pero me vale esto también Lo mismo, prácticamente Vale Antes de tirar por ahí Esto es lo que yo que estaba buscando Pero con munición Eso es Y el otro también Venga Nada Demasiado Vale, pues ya Ahora sí que lo tenemos todo Sí, varas Ha sido una cosa muy curiosa Cuando me han matado Porque Se estaba echando James una jeringa Pero debe ser que Ellos han sido Unas milésimas más rápidas Y no me ha dado tiempo A que El efecto de la jeringa Pues tú Venga Eso es El efecto de la jeringa Me curase Así que al final No, no Me he quedado ahí Vale Más para siguiente Vale Tengo que subir por la escalera Cuatro No Por la escalera cuatro no Porque ahí está cerrado Las cuatro Por la cinco O por la seis Tiene que ser Vale, a ver Yo estoy ahora mismo ahí Esa es la uno La cuatro Vale, sí Muy bien Por esta Tengo que volver para atrás Sí, la cinco o la seis Vale ¿Voy bien? Sí Porque de la cinco Voy, 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 voy No Esto no es De la cinco iría A donde nuestro amigo Sí, el cabeza pirámide Vale Venga 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 Baja Vale Vale Ahora añadimos bichos también A la pasión Genial Ahora me voy a cambiar La cabeza pirámide Todo un bichazo Venga Venga Vete a hacer puñetas ¿Vamos bien? Sí Todo el resto Venga Pasándole Que no hay munición No te enganches En las paredes de James No me la líes No me la líes Venga Usa eso ahí Alicates Venga Una nueva escalera Venga Escalera para arriba Escalera para abajo Me acabo de guardar Espera un momento A ver A ver Que me ha parecido ver algo No No hay nada Hostia Que está ahí El cabeza pirámide macho Estaba ahí Al lado de la De la verja El condenado Vale ¿Y dónde estoy yo ahora? Venga Para Adelante Mira Vale Mi vida Muy bien Lo que necesito Es munición Así que a ver Si tenéis por ahí Un poquillo de munición Que no vendría mal Nada Déjate caer Si no te lo pienses tanto James Si ya nos hemos tirado Por 30 agujeros Lo que llevamos de partida Como este O sea que uno más Vale No sé dónde estamos El mapa me marca algo Vale Vamos a ver Salimos aquí ¿No? Otra vez el cubo ginatorio Y otra vez la habitación Oye ¿Está todavía eso ahí? Sí Todavía está ahí Bueno De acaso amigos Buen punto donde dejar el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Os cito al siguiente capítulo de este Sile Hill 2 Que lo llevamos muy muy avanzado Un saludo a todos Y a todas Cuidaros Muchas gracias